Última rolita de la noche. Para ti, Nadia, eres la mejor. Ayer me peleé con Martín. No sé qué hacemos juntos. Cada vez que estamos bien, recaemos. Y con mi mamá. Hola, mamá. ¿Puedo contestar? Decidí que a partir del mes que viene ya no te voy a ayudar más con la renta. No mames. Es mi mamá. Lo voy a cambiar. Tienes que empezar a tomar responsabilidades de adulto. Estás siguiendo un perro. ¡Cállelo! Martín, tienes que sacar a pasear a Ámsterdam. No, 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 no te acuestes. Tú el tiempo están o peleados o mal. El trabajo también es como una droga, ¿no? Como que llena vacíos. ¿Quién hizo esto? Te rifaste, mil gracias. Si no venías tú, me lo quedaba yo. ¿A quién le traes ganas? Laura. ¿La veterinaria? Deberíamos empezar a pensar si no deberíamos separarnos. ¿Corazón azul? ¿Qué significa? Tengo un ojo tremendo para escoger un outfit, pero con los hombres nada más como que no le atino. ¡Chula! ¡Qué sorpresa! Oye, ¿sigues andando con Martín, no? Me cagué cuando la vi. Es que yo no tenía ni idea que era novia Martín. La veo Martín. Claramente, los prefiero juntos. Uy, uy, uy. Uy. Vámonos. Amsterdam el crítico del cine. Martín, te puedes llevar lo que quieras de este departamento, pero Amsterdam me lo traes mañana. y tú, incluyente El сердito constituye esta zagera.